El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Ya estamos viendo en pantalla La receta de chicharrones bandera Vamos a ocupar 500 gramos de chicharrones de cerdo Norson Un tomate, una cebolla, dos chiles jalapeños Un diente de ajo, sal y pimienta Y para el guacamole, 200 gramos de queso fresco Un aguacate, bueno yo le puse como cuatro Medio tomate, dos cucharadas de cebolla Y también chile, limón, sal y pimienta Ya estoy preparando los chicharrones Agregue una parte al wok este Obviamente estoy, como les dije, cortándolos en trozos Para que no salgan tan grandes Y como las tortillas están chicas Pues hay que hacerlos De una manera presentable Así que vamos a cortarlo en trozos de chicharrones Para que sepan aún mejor Y después de que se hayan cortado Los vamos a ir añadiendo A esta preparación que estamos haciendo De salsa bandera frita o guisada Lo vamos a servir en unas tortillas De harina Con bastante guacamole Y si usted tiene salsa roja en su casa Unas gotas de limón Va a quedar perfecto Vamos a la sección De cata y maridaje Yo regreso con usted Para la presentación Del platillo Y es momento de preparar otra bebida Gracias Marco por recibirnos en tu barra Aquí estamos otra vez Presentándoles un trago Tipo para mujer ¿Cómo se llama? Se llama Milky Way Para mujer o para un hombre con paladar delicado ¿No? Así es Algo dulcecito Vamos a tener aquí Vamos a usar lo que es Absolut de vainilla Amaretto Baileys Y cacao oscura Y leche Leche evaporada Así es Pues vamos a prepararlo Con un shaker ¿No? Sí Y a la copa primero tenemos que ponerle chocolate ¿No? Sí A ver Una bebida espumosa Muy rica Cremosa Cremosa Y adornamos con una cereza Y aquí está la presentación Disfrútenla con la vista Que yo la disfrutaré con el paladar Una excelente opción para quienes les gusta lo dulce y el chocolate ¿No? Dulce o después de comer Para algo digestivo Muy rico Ya pueden encontrar en Novia Aquí en London Pub La pueden encontrar Muy ricas bebidas Gracias Y con Marco Nos vemos Continuamos con más en función Ya regresamos Voy a servir los tacos En esta presentación Tacos de chicharrón Bandera Es lo que vamos a comer hoy en fusión Sí Y le vamos a poner por supuesto Su porción De guacamole Al centro Con unas hojitas De cilantro Y ahí está el platillo Norson De hoy Norson Algo bueno sobre la mesa Presenta Bueno sobre la mesa Presenta el platillo De hoy Que son unos tacos De chicharrón Bandera Espero que los prepare En casa Y se deleite con Esta Delicia Que Norson Lleva hasta su mesa Norson Algo bueno sobre la mesa Presentó Yo me voy a ir al otro lado del estudio Porque tengo que dar lectura A sus mensajes Así que acompáñenme Por favor Antes Quiero agradecer A la revista A la revista Ida y Vuelta Por su Publicación Es un postre Que usted también ya lo vio En fusión Y se trata De la Panacota Bueno a ver Ahí la puede encontrar En consultorios Oficinas Gracias Orlando Diarte Director de la revista Por el espacio Doble por cierto Doble espacio Y ahí está la revista Ahora sí Quiero agradecer A Sandra Gómez Mendoza Chef Dice anoche miré La receta de las acelgas Y me caí Y se me caía la baba Que ricas Ya verás que mañana las haré Espero tengas un buen día Ya subiste la receta Creo que Bueno voy a revisar Si no la he subido La voy a subir Junto con la de los tacos de hoy Rosa María Pérez Corrales Comenta Que haga capirotada Y la invite Que la haga el día de postres Ya tengo Programada la capirotada El año pasado Preparé la capirotada tradicional Pero ahora voy a hacer Una capirotada de leche Así que no se la vaya a perder Ramoncita Valle Me encanta este programa También pues me ha brindado La oportunidad de realizar Nuevos platillos En lo particular Es una delicia Principalmente Cuando tienes más de 40 décadas Cocinando Lo mismo Te quiero mi chef Juan Ángel Muchas gracias Ramoncita Yo también los estimo mucho Los quiero mucho Gracias por Ser parte de este De este proyecto Y San María González Dice que inviten a comer A selgas Es un platillo muy fácil Pero el chiste de esto Es que estén Acompañadas de unas tortillas De maíz Nos vamos Mañana vamos a Preparar unos muffins Unos quequitos Panquecitos Cupcakes Como se le llame Integrales con moras No se lo vaya a perder El amor de mi vida Siga siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así